Hola amigos, bienvenidos una vez más a ChecoTV, este es mi canal y yo, para que no me conozcan, yo soy Sergio y aquí en mi canal yo les comparto videos de un par de secciones, la primera es no lo hagas, aquí les comparto errores que he cometido en mi vida para que no les pase a ustedes y en la otra sección que se llama casado con un güero, les comento como es nuestra vida y les muestro un poquito de lo que es estar casado con un güero aquí en Gringolandia y pues bueno, espero que les guste el tema de hoy, comenzamos y el tema de hoy que quiero tocar y que les quiero comentar es un poquito sobre lo que fue para mi la danza si tu eres una persona que le gusta la danza, que en algún momento, no importa la edad que tengas hay todo tipo de danza para todo tipo de edades, la verdad es que el mundo de la danza es increíble y deja muchas satisfacciones, así es que depende de tu edad, tu buscas el tipo de danza primero el que te guste y después el que se adapte a tu cuerpo y a tu edad y a tu tiempo también para mi pues la danza fue increíble, algo fabuloso dirán, ay si tu vida fue fabulosa, pues no, yo ya les he contado en otros videos algunas de las cosas que me han pasado y la mayoría son problemas como he salido y como he sobrellevado estas cosas por ejemplo el accidente, que el divorcio, que cosas así y si, me han pasado y me han pasado infinidad de cosas más entonces estos videos van para largo, en fin de lo que les quiero hablar hoy es como empezó la danza en mi vida para empezar pues yo empecé, a mi me encantó desde que estaba en la primaria los maestros vieron que yo, que me era fácil aprender y que mi cuerpo respondía fácil entonces de ahí nació el amor a la danza casi que era un festival y era de que contaban conmigo y lo malo es que mis papás pues no tenían muchas posibilidades económicas entonces se las ingeniaban y me dejaban participar de ahí es que nació el amor a la danza después, hasta que será, yo creo que hasta los 20, 25 yo creo abandoné la danza, no tenía nada que ver con la danza hasta que conocí a unas chicas de Nicaragua Dixiana y este, mis hermanas son increíbles amigas les mando un saludo si es que llegan a ver estos videos este, su hermano, este, y Blanca y todos ellos Ciro, les mando un abrazo y este, muchos saludos ellos, este, me permitieron participar en su grupo el grupo se llamaba Mix, este, hacíamos coreografías y estábamos tomando, empezando a cantar pero pues el proyecto no creció a más de ahí fue que empecé otra vez en la danza y un día me invitaron a hacer una audición a una compañía que se llamaba Hakuna Matata no me pregunten nada de derechos, no sé yo la verdad es que me invitaron a hacer audición y me pareció pues increíble, me pareció una buena idea este, fui me permitieron aprenderme las coreografías no me hicieron audición, era apréndete esto y si te salen vemos a ver cómo te acomodamos la verdad es que me enamoré otra vez de la danza completamente porque durante ese tiempo que estuve ahí yo no me quería ir a mi casa llegó un momento en que me decían es que vete a comer, vete a dormir este, ya casi que te ponemos una cama aquí porque aquí te la pasas era opcional tú podías, tenían dos partes tenían dos secciones la compañía para mis amigos que tienen, que están familiarizados con esto que se acuerdan que estaban ahí los que conocí ahí como Dani, como el otro Dani este, las chicas de Misfits este, tenían ensayos en la mañana para animadores que era para ir a hacer promoción a los hoteles durante el día y tenían ensayos para bailarines del show en la noche yo no sabía que si era bueno o no yo simplemente yo quería ser parte de de lo que fuera pero ser parte de cualquiera de las dos entonces yo ensayaba ensayaba en los dos en grupos la verdad es que nunca fui tan bueno mis ganas y mi amor por la danza eran más grandes entonces eso contó mucho el coreógrafo encargado de la mañana este le encantó que yo me aprendiera todo pero el coreógrafo de la noche me me acaparó dijo sabes que él no tiene técnica él no tiene pues nada pero tiene muchas ganas y eso es lo que importa en una persona que con las personas que yo quiero trabajar entonces él me aceptó en el equipo pero no bailaba no solamente ensayaba y ensayaba y ensayaba y durante más de un meses yo no recuerdo cuántos como tres yo creo no me permitió entrar a ninguna coreografía no me permitió participar de ninguna coreografía porque no podía hacer doble giro sacaba todos los demás pasos podía hacerlos pero no podía girar no podía hacer dos giros entonces no podía no me permitieron hasta hasta que ya se presentó la oportunidad y lo logré entonces me permitieron participar en la coreografía después era una sola coreografía una a la que se me permitió este participar y en esa compañía fue la primera vez que yo recibí un sueldo como bailarín profesional para esto pasaron muchas y muchas y muchas y muchas clases claro no es nada más de ya te toca no la verdad que fue muy complicado y aún así en esta compañía con una sola coreografía pude mantenerme ahí durante casi un pues yo creo que un semestre un semestre después de ahí hubo problemas y ya no pude continuar con la compañía la compañía se disolvió por problemas por conflictos internos y me invitaron a trabajar acá a San Lucas más ensayos más clases de contemporáneo de ballet de prehispán de todo tipo de clases y que pude crecer un poco más este muchos de mis amigos no saben esta información sobre mí entonces amigos algo que creen este en Cabo San Lucas tomé clases con el maestro Luciano un saludo si es que llega a ver algo de esto este seguí trabajando con mi coreógrafo favorito de ese tiempo y de toda la vida Carlos Limón que en paz descanse él ya falleció un saludo un saludo hasta donde esté este crecí mucho con este coreógrafo y estuvimos allá durante un año haciendo proyectos y creando cosas este pero por motivos pues personales sentimentales o equis me tuve que mover otra vez a Vallarta cuando llego a Vallarta me contratan en el primer hotel hice audición y les gustó mi trabajo este me volví uno de los consentidos del gerente Alberto Gallegos un abrazo y muchos saludos gracias por la oportunidad que tuve ahí estuve tres años y medio en este hotel aprendiendo de todo folclore este jazz con 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 Ricardo este fue increíble y después de ahí fui trabajando y trabajando y trabajando el mundo de la danza me dejó muchas muchas satisfacciones estuve alrededor de pues casi casi 16 años trabajando casi 18 casi 16 18 años trabajando y viviendo de la danza cuando hubo varias personas que me dijeron la danza no te va a dar de comer no te vayas por ahí aún así yo viví de la danza y de mi cuerpo siendo uno de los peores bailarines a donde quiera que iba era lo mismo era es que tú no tienes aptitudes tú no tienes técnicas tú no tienes esto aún así siempre llegaba a ser de los principales con todo y que era el machueco con todo y que era aún así no me rendía nunca me aprendía todas las coreografías incluso de las mujeres y llegaba a ser el asistente sino el encargado de los lugares donde trabajé eran varios lugares donde trabajé que al llegar pues era de es que este va a trabajar con nosotros es que él no tiene nada él no esto él no aquello él no pero ese no para mí era un reto y yo pude salir adelante por encima de todas esas personas que tenían la super técnica y que tenían la boca tan grande como para minimizar mi trabajo aún así pude sobrepasar a todos esos que me criticaron y no estoy reclamando nada al contrario ellos me ponían los retos y a mí me encantaba poder lograr pasar esos retos hubo alguien que me dijo alguna vez ¿y tú de qué técnica eres? ¿de qué tipo de danza estudiaste? y yo así solo lo volteé a ver yo no iba a contestar algo así porque yo no tenía algo yo estudié de todo y para todo desde flamenco desde tango desde ballet desde contemporáneo un poco de todo lo que sí me dijo esta persona fue pues sí sé que no eres de ballet se te nota que no eres de ballet es muy triste es muy feo que si tú eres bueno critiques y minimices el trabajo de otra persona que no conoces y que no sabes las que ha tenido que pasar para poder llegar a donde tú estás o a trabajar en el mismo lugar que tú entonces no me respereces a nadie no critiques a nadie y si tú eres una persona que te gusta la danza o que te gusta cualquier ámbito llámese teatro llámese canto llámese danza llámese lo que se llame no te rindas y no te dejes humillar ni minimizar por nadie tú sigue tu sueño y alcánzalo y abrázalo y pelea por él con uñas y dientes pero no con nadie contigo mismo y con tu talento te va a ir bien si le echas muchas ganas yo lo sé porque yo lo pasé la vida es una batalla muy grande pero no con nadie contigo mismo y con tu cuerpo y tu mente porque si tu mente te dice que no puedes no vas a poder pero si tu mente te dice que si puedes aunque tu cuerpo diga que no vas a poder y lo vas a lograr yo pasé por los hoteles más lujosos que se les pueda ocurrir en Cabo San Lucas trabajando claro y hospedándome también fui a los restaurantes más caros gracias a la danza a comer no es algo que es para morirse pero los pisé y fui a comer con gente importante estuve en escenarios importantes y muy grandes gracias a la danza gracias a mi danza y a que seguí mi sueño y a que peleé por él con uñas y dientes como yo digo como dicen muchos este contra mucha contra el pronóstico de mucha gente hubo gerentes de que cuando yo llegaba este yo iba recomendado por algún amigo este con el coreógrafo y el gerente decía el gerente director de esa área decía es que él no es bueno y yo no lo quiero con el tiempo el único que podía sacar las coreografías era yo porque no faltaba quien se lesionaba no faltaba quien estaba de baja o no faltaba y el único que daba era yo que me sabía todo entonces el que no sabía el malo el que no tiene técnica era el único que estaba disponible era el repuesto para todo entonces pues yo sacaba el trabajo y eso a mis coreógrafos les encantaba y eso es lo que me dio este la pauta para seguir adelante todo el tiempo por terco por querer por querer este abarcar lo que otros pensaban que no podía y por salir adelante siempre por encima de la crítica y de la negatividad de los demás que si eran buenos pero que no destacaban porque ellos se confiaban y creían que por ser bueno que con ser bueno era suficiente y pues si después el mundo de mi vida en la danza terminó por causa del accidente pero lo recuerda es que dan y recordar es vivir para mi fue algo muy bonito como un sueño casi este que duró bastante y que me dio muchísimas satisfacciones lo extraño mucho no voy a decir que no pero pues fue algo que fue y ya se acabó este me gusta soñarlo me gusta pensarlo me gusta ver mis fotos mis videos donde con todo eso que disfruté con la gente que conocí porque no todo era negativo no todo era malo este había gente que era como yo que tampoco tenía muchas aptitudes hubo de todo en el mundo de la danza pero estoy muy orgulloso de todo eso y estoy muy feliz porque conocí a gente increíble alrededor de esta de esa etapa de mi vida y pues si eso fue este el mundo de la danza para mi como saben las películas de ya saben de que los bailarines se envidian y se odian y uno le mete le pone pica pica o le pone algo en la zapatilla o le rompe el vestuario si hay de eso y si hubo y si lo vi pero a mi no porque yo nunca fui el mejor entonces yo para mi me dejaban el camino libre destruyéndose entre ellos es algo muy feo no lo hagan eso no lo hagan yo solamente pasaba por ahí y me quedaba en el puesto que estaba y como yo era el patito feo pues nadie me pelaba entonces yo solamente me dedicaba a trabajar y pues bueno el mundo de la danza si es muy peleado si es de egos muy grandes este que siempre se encargaron de aplastar el mío pero nunca lo lograron este los egos más grandes son los que caen más fácil a mi no me preocupó eso nunca porque yo pues no me permitieron tener un ego grande entonces pero me divertí mucho me divertí increíble con lo que con lo que llegué a vivir en la danza y pues este si tú estás empezando o quieres empezar anímate no te rindas este tú échale ganas y vas a salir adelante te lo aseguro bueno eso fue parte de lo que fue la danza en mi vida ojalá les pudiera dar detalles después les veré la manera de ponerles videos o fotos de mis memorias o si algunos amigos míos quieran compartir algo conmigo que me dejen aquí comentarios o que me manden a mi correo videos y fotos para ponerlos en otro video que les pueda postear hay mucha gente que no sabe estas cosas sobre mí hay otros que sí saben quienes fueron estas personas malas conmigo yo no tengo enemigos ahora esas personas que no confiaban después confiaron porque yo era muy terco entonces ahora son mis amigos así es que si no sabías ya sabes si ya sabías pues un recordatorio y si eres una de esas personas que fue malo conmigo no hay rencor de nada tú sabes que no ustedes saben que no son buenas memorias buenos recuerdos casi que los malos recuerdos no se fueron ni el caso y pues bueno eso fue parte de esta etapa hay muchas etapas de mi vida ya les contaré muchos empleos mucho trabajo obviamente para sustentar las clases para pagar las clases de danza tienes que trabajar y pagar entonces trabajé en muchas cosas ya les iré contando en otros videos así que por lo pronto pues ese fue el de hoy espero que les haya gustado la moraleja es si estás empezando en algún ámbito llámese artístico o de lo que tú quieras no te rindas no te dejes que influenciar por una mala por una mala opinión no te rindas no lo hagas no te detengas tú sigue adelante y en algún momento vas a ver los resultados te lo digo yo que lo he vivido he vivido varias cosas ya entonces no te detengas no te pares por alguien que te diga un mal comentario a lo mejor te lo dice justamente para eso para que te pares para que no vayas y pues bueno gracias por ver mis videos espero que les guste este tema este compartan compartan los videos este déjenme un like si les gustó el tema y toquen la campanita para que les avise cuando tenga un video nuevo suscríbanse si no están suscritos nos vemos en el siguiente video hasta luego Checo TV fuera